Carmen, Carmen, Carmen El fin es único, con fin de este delfín al horizonte Carmen, Carmen, Carmen Si Carmen no sabré ir a donde inspiración se esconde Carmen, 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 Carmen Te pone contra las cuerdas de este rin cuanto antes Carmen, 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 Carmen Para mis labios, tus oídos 2012 Carmen, son las mil horas escribiendo que resbalan en tus labios Y caminan por tus nervios como palabras de sabios O manchas de sangre y opio y una foto color sepia de nostalgia Es mi energía y tu alegría Hay Carmen en la camisa de un infiel Pero también en la siel de un enamorado en lo alto de la torre Eiffel Disimulando la sangre y la timidez Conviértelo áspero en miel Y te produce un cosquilleo al acariciar tu piel Carmen, son las huellas de los pies Pesan donde camina los pétalos de una rosa con espinas El resaltar de una mirada que intimida de mujer O el alma de otra mujer que se regala en una esquina Un Carmen que se deshace, cae la baba con mis versos El Carmen que invento hace un millón de besos Menos de labios que de sesos Nunca se destiñe Es el rap que hago un proceso y evita que me despeñe Carmen es un color cercano al rojo Pasión del corazón y de la sangre Y una situación de alerta Carmen despinta labios, tiene inspiración Me invitó a su camerino Me pidió que dejara la puerta abierta Carmen es una historia cierta Solo cuando cierre la boca Podrá ser posible que la verdad esté muerta Y se vea la gente tuerta Afortunada entre ciegos Al igual que los bastardos son felices entre huérfanos Carmen, 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 el fin es único Con fin de este delfín al horizonte Carmen, 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 Carmen Sin Carmen no sabré ir a donde inspiración se esconde Carmen, 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 Carmen Te pone contra las cuerdas de este ring cuanto antes Carmen, 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 Carmen Para mis labios, tus oídos, 2012 Carmen es el camino entre amor, miedo y olvido Intervenido y asistido por afluentes de valor Para ti es una metáfora, para mi metafísico Una metamorfosis, una meta y una forma de formarme Para ti es una maqueta, para mi la primera Cientos de temas con los que no supe conformarme Trabajo, ya sabes, empezando desde abajo Hay artistas que utilizan su alma cual estropajo Mi rap nunca decayó y por eso sigo aquí Si no fuera por todo esto yo no sería feliz Pues tierra mi cicatriz y rellena mi vacío Convierte el corazón de un hombre en la energía de un crío Al protegerme del frío, eficaz pero suave Boteas sabe crear un mundo en el que quizás todos caben Tal vez quieran quedarse fuera hasta que lo prueban La droga no envicia nunca, si no se saborea Y mis versos se aparean, son ideas Cuando me oyes gritas, yeah, recomiendas que me vean Traeré más, eso seguro, porque el sentimiento es duro Amo el rap, amo el hip hop y amo la música, lo juro Cuatro versos que me quedan, vuelve a oír el estribillo Acompaño a tu conciencia sin ser yo, pepito, grillo Echa el pestillo y escucha, apúntate a mi lucha Si hay algo que quieras contar al mundo, tío, desembucha Carmen, 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 el fin es su único conflicto Este delfín al horizonte Carmen, 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 Carmen Si Carmen no sabré ir a donde inspiración se esconde Carmen, 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 Carmen Te pone contra las cuerdas de este ring cuanto antes Carmen, 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 Carmen Para mis labios, tus oídos, 2012 12, men Esta es la mierda que he hecho este verano ¿En qué línea que haces, eh? Ahí vamos Come compadre